Gracias a Dios, en los últimos días hemos presentado una baja en los casos que se han presentado con fines de ingreso y la situación de San Francisco y la región. Como ustedes conocen, la parte de WISA recibe pacientes de la región y del país. Realmente nosotros, no va a ser motivo de alegría, sino de las medidas que conjuntamente con el equipo de trabajo se han tomado, se ha visto una mejoría en todos los casos. Los ingresos de UCI, honestamente te puedo decir que en los diferentes centros que se ingresan pacientes, no llegan a 10 casos de ingreso. Gracias por ver el video.